Cómo se está llevando adelante esta situación, al menos, que se está llevando por parte de la Policía Nacional Bolivariana. En esta imagen, vean. Parte de las lágrimas en medio de los equipos antimotín de la Policía Nacional Bolivariana, al menos, esta situación que viene ocurriendo con las personas. Las personas están lanzando gas pimienta. Ha lanzado gas pimienta a las personas. Hay una señora que se ha desmayado. Una señora de Maya, a esta hora, que resultó afectada por los gases. Está afectada a esta hora. Niños que también están llorando.